Menos víctimas del delito. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asegura que la mayoría de los delitos en México Menos incidencia delictiva. Tienen reducciones desde que él tomó el poder en diciembre de 2018. La gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que la percepción de inseguridad entre la población bajó en un 5% en 2023 respecto al 2018, para este activista la situación de inseguridad ha empeorado. Hemos vivido este tipo de agresiones por parte de grupos delictivos a la sociedad en general, al menos la última década no se ha podido atender de forma correcta lo que es el tema de inseguridad. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente actualizó su alerta de viajes y pidió a sus ciudadanos, residentes permanentes y funcionarios no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas ante el riesgo de sufrir secuestros y otros actos delictivos. Pues he estado muy despacio últimamente. Las calles de la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa ya no tienen tanta afluencia de turistas. Está muy solo, no hay venta. ¿Gente de Estados Unidos casi no viene? No viene, pues será por la balacera, tendrá miedo, no sé. En marzo, cuatro estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, dos de ellos asesinados. Hace unos días, por lo menos siete personas procedentes de Estados Unidos habrían resultado heridas durante un ataque a balazos por presuntos miembros del crimen organizado cerca de Miguel Alemán. Que se acabe la impunidad, que se acabe la impunidad. Si nosotros atacamos la impunidad en los delitos de alto impacto y todos los delitos del fuero común, podríamos empezar a trabajar en algo diferente. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.